La Corte Suprema escucha esta semana los argumentos del desafío al programa del presidente Joe Biden de condonación de la deuda estudiantil. Se trata de un enfrentamiento que puede afectar a más de 20 millones de estadounidenses. La iniciativa es impugnada por dos personas de Texas y estados republicanos que argumentan que las agencias federales no deben actuar sin autorización del Congreso. Mientras la Secretaría de Educación alega que el gobierno puede hacerlo en virtud de la Ley de Alivio de Educación Superior de 2003. Gracias.